hola qué tal mi gente de la playa tv salud para todos bueno mi gente una noticia de último momento una noticia viral en redes sociales mi gente al parecer el grupo morad va a sacar un nuevo disco llamado feo así lo hizo llamar este grupo ya que en todos los comentarios que están en su post en instagram todos los comentarios enseguida todos los cibernautas seguidores de este grupo enseguida apodaron el disco así y bueno mi gente al parecer el disco se va a llamar así entre muchos comentarios entre muchísima gente que comentó hay muchos like en el post que este grupo publicó en instagram esto se volvió una tendencia enseguida en toda la aplicación instagram enseguida se paralizó instagram enseguida todos los cibernautas comentando como comentarios como dígame que mañana sale dejen de torturarnos y saquen la canción ya eso no suena a moral suena a alguien más hemos cambiado los o por lo eso pero al igual adorando la canción desde el segundo uno muchos escandalitas que salga ya no ha salido y la amo lo bueno es que yo dejé los inteligentes cuando ya adivinaron el nombre falta la nueva cumbia romántica pero ya digan fecha al parecer estos artistas no han dado la fecha de este nuevo disco que al parecer va a ser un hit mundial mi gente esto al parecer va a ser muy grande esto lo que esta gente va a sacar la va a sacar del estadio mi gente esperemos que es así porque ellos buscan posicionarse en todas las plataformas digitales como uno de los primeros en todo el mundo mi gente así lo anunciaron mediante unas historias en instagram este gran grupo mi gente bueno mi gente como saben este grupo ya ha sido muy pero muy pero muy famoso por unos álbumes de antes que obviamente se pegaron demasiado obviamente este grupo tiene demasiada pero demasiada música para darle a todos sus fanáticos y obviamente sus fanáticos cada vez le piden más llenan estadios donde llegan hacen gira por eeuu por europa por todas partes mi gente y siempre llenan los estadios este grupo al parecer los fanáticos de este grupo son muy pero muy fieles al grupo y bueno mi gente como todos saben estos personajes quieren meterse en los top número uno de todas las plataformas digitales de todas las redes sociales y quieren comerse al mundo con música y música de la buena mi gente pero bueno mi gente como todos saben ya este tema pronto saldrá esperemos la fecha que ellos la digan y estén atentos a los vídeos de este nuevo canal que es tu canal y obviamente todos sabemos que esto será un gran hit mundial esperemos que sea así si te gustó este vídeo suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo